Comienza un nuevo programa de Así se puede, el espacio de toma a la tele y telecab, centrado en el derecho a la vivienda. Oye banquero, deja de acosar, que ya sabes que nos gusta, no importa cantar. Oye banquero, tienes que negociar, yo solo quiero un artiller social. Oye banquero, deja de robar, que ya no nos asusta si se va a montar. Oye banquero, el roba se va a acabar. Oye banquero, ni un rescate más. Oye banquero, debes colaborar, que ya no sea con nosotros, artiller social. Oye banquero, ni un rescate más, yo solo quiero que deje de robar. La gran estefue inmobiliaria se ha cobrado otra víctima. Desgraciadamente no se trata de ninguna dimisión de un alto ejecutivo bancario, un ministro de Hacienda o algún responsable de las consejerías autonómicas de vivienda social. Ha sido una persona normal y corriente, quien no ha podido resistir la tensión que desde el gobierno, los bancos y los índices bursátiles se aplica sobre la vida cotidiana. ¡Joder, que se ha suicidado por querer tener una casa! ¿Hasta cuándo se va a permitir esto? Desde este programa nos sumamos al minuto de silencio que se ha escuchado en todas partes del país. Vamos a acordar el minuto de silencio que habíamos acordado. Gracias por ver el minuto de silencio. Gracias por ver el minuto de silencio. ¡No son suicidios! ¡Son homicidios! ¡No son suicidios! ¡Son homicidios! El pasado domingo, la Policía Nacional ha desalojado la Corral Utopía, en Sevilla. De nada han servido las llamadas de atención por parte de multitud de organizaciones europeas y españolas de derechos humanos. Y Bercaja, en contra de lo afirmado por su presidente, ha decidido dejar en la calle a 16 familias sin recursos ni alternativa habitacional. Desde este programa nos hemos preguntado cómo es posible compatibilizar el lanzamiento de familias con el Código de Buenas Prácticas Bancarias. El Centro Social Escuela-Taller en Alcorcón está en riesgo de desalojo, después de un asalto policial realizado el mes pasado y un juicio del Ayuntamiento en el que se amontonan las irregularidades y denuncias archivadas. La Escuela-Taller lleva 10 años realizando actividades sociopolíticas dirigidas a todos los públicos, en un espacio que antes era usado como escombrera por su dueño. Lo último en el Centro Social ha sido un fin de semana de jornadas antisexistas. En Gasteiz, Álava, así como en otras ciudades, el colectivo Stop Desahucios ha realizado una concentración silenciosa en memoria de Jaume, de 52 años, que se ha suicidado por la presión de su hipoteca, en Pego, Valencia. Este afectado de Caixabán, que trabajaba con la PA, no ha resistido el acoso del banco y ha decidido quitarse la vida. Las llamadas telefónicas por parte de la entidad bancaria que preside Isidre Feiné han sido determinantes para llegar a esta situación. En Salamanca, la concentración de Stop Desahucios difundía el comunicado de la plataforma afectada por la hipoteca que ha llegado a todo el país y del que ciertos medios internacionales se han hecho eco. Esto es un fragmento de lo que pasó gracias a Stop Desahucios Salamanca. Quienes estamos sabemos el motivo por el que hemos venido. Lo triste es que hay muchas personas que todavía no comprenden que los desahucios y la estafa hipotecaria son una forma de violencia contra las familias y contra las personas. Como en el resto de ciudades y en el resto de grupos Stop y de plataformas de afectados por la hipoteca de España, vamos a leer hoy un comunicado enviado desde la PA de Edenia, donde sabéis que recientemente han perdido a un compañero que no ha podido resistir la violencia del sistema bancario y del sistema capitalista español. Una vez que termine el comunicado, vamos a guardar todos un minuto de silencio en recuerdo a este compañero, pero también en recuerdo a todas las víctimas mortales que cada día mueren en España y en el resto de países del mundo por este tipo de violencia, la violencia del capital. Hoy hemos venido aquí a recordar y a manifestar que vivimos en una sociedad podrida y en un sistema corrupto, que no es más que un régimen sustentado por la injusticia y la infamia. Y que nuestros amigos y familia son, a día de hoy, aquellos que han decidido no dar su brazo a torcer ante un sistema que salva las cuentas de beneficios de los poderosos, rescata a los trapicheos bancarios y tritura a los de abajo, a nuestra familia, dejándolos sin trabajo, sin comida y sin casa. Y cuando pueden, minan nuestra existencia. La historia de la infamia se ha cobrado una nueva víctima. Los desahucios, privatizaciones, despidos y recortes quieren socavar nuestra dignidad. Y además, también la dignidad de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero no lo vamos a permitir. Pero, mientras en todo el país ocurrían estas concentraciones de duelo por la muerte de Jaume de manera pacífica, la que ocurría en Madrid se ha visto interrumpida una vez más por la acción policial. Después de identificar a varias personas y retener en comisaría a otras dos por no llevar el DNI, la policía ha disuelto la reunión con el argumento de que no estaba autorizada. Esto es lo que ocurrió gracias a disoprés.com. ¡Suscríbete! 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 Ya está, ya está, ya está. Ahora viene... Pero ¿por qué estamos aquí? Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Por favor, ponéis separación. Estamos defendiendo los derechos humanos de la gente y resulta que me llevan a la comisaría por defender los derechos humanos. ¿Por qué nos estamos estudiando todos los días por los mismos? Ustedes, ¿no? Ustedes, ¿no? Ustedes, ¿no? Ustedes, ¿no? Ustedes, ¿no? Sí, por qué van mis compañeros, ya quién saben dónde vamos. Porque vamos con demás. ¿A qué comisaría abajo? Uy. Ya lo le tiremos nosotros. Bueno, no resisten. Vale, vámonos a la comisaría. Vamos con ellos, venga, vamos. Todos son suicidios. Son asesinatos. ¡No son suicidios! ¡Son asesinatos! ¡De vergüenza! ¡De vergüenza! ¡De vergüenza! ¿Qué relaciona la gran estafa inmobiliaria con el derecho a la vivienda? ¿Qué relaciona la gran estafa inmobiliaria con el derecho a la vivienda? La obra social Paballecas presenta los motivos para continuar luchando por este derecho básico de las personas y una de las formas de hacerlo. Cerca de una vintena de edificios han sido reapropiados por las familias desahuciadas para tener un techo donde cobijarse en todo el estado español. Y pronto serán más. Sí. Se. Puede. En los últimos años hemos regalado a los bancos más de 60.000 millones de euros. En concepto de rescate. Y ese dinero lo han destinado a quedarse con nuestras caras. El resultado ha sido el de siempre. De nuevo, la banca gana. Y muchas de nosotras nos hemos visto obligadas a vivir en la calle. Con una deuda de por vida. Y los bancos han acumulado miles de viviendas que ahora permanecen vacías. Por eso hemos creado la obra social de la PA. Un plan ciudadano de recuperación de viviendas vacías. Para que nadie se quede en la calle. Para que todos salgamos a flores. Súmate a la obra social de la PA. Porque son nuestras casas. Porque es nuestro derecho. Porque sí se puede. Como recoge la web. Madrid Norte 24 horas. La plataforma de Alcosanse en Madrid. Se ha concentrado en las puertas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Para expresar su malestar. Por no ser incluidas en la participación del protocolo antidesahucios de la población. Aunque la plataforma haya estado presente en todo el proceso anterior. Finalmente se ha conseguido una reunión conjunta de todas las firmantes del protocolo. La renovación de los contadores del suministro eléctrico. Y el aumento descontrolado de la factura de la luz. Forman parte del conocido tarifazo eléctrico. Que empresas como Unión Fenosa o Endesa. Han implantado en los hogares españoles. Esto ha llevado a que muchos hogares tengan que decidir si pagar la calefacción o la comida. Insolentes bastardos. Los autores del vídeo. Y no las juntas directivas de estas empresas. Lo explican de esta manera. Hola, buenos días. Me pone un café solo, por favor. Cómo no, caballero. Gracias. ¿Qué se debe? Un momento. Son 14,45. Por un café. Sí, verá. Ha tomado usted el café en hora punta. Según marca el pool del mercado mayorista, el precio más alto del café en este tramo se toma en el barrio de Salamanca. Además, está el peaje por gasto de barra, reposición de tazas, el plus por lectura de prensa y el plus por conversación sobre el tiempo. No hemos hablado. De nada. El servicio se lo damos. Si usted no lo ha utilizado, no es problema nuestro. Un consejo. La próxima vez, venga a las 4 de la mañana. A esa hora, el café está tirado. Que le solicitamos al mandador. Las distintas agrupaciones de la plataforma afectada por la hipoteca en Cataluña han emitido un comunicado por el que rompen todas las negociaciones con el Banco Popular. Los motivos son la escasa voluntad del banco por encontrar una solución para las familias afectadas, su nulo compromiso con las promesas que realiza el propio banco y su negativa a negociar cualquier condonación de la deuda o la quita correspondiente. Por ello, la PA ha decidido prender una campaña ininterrumpida contra el Banco Popular. La plataforma afectada por la hipoteca ha hecho pública la repropiación de tres edificios en el barrio de Vallecas, en Madrid, destinados a alojar a familias desahuciadas por la crisis de la estafa inmobiliaria. Alrededor de 40 personas vivirán en estos bloques, que se suman a los otros dos que hay en Madrid. Así lo vio Disoprés cuando se habían abierto dos de ellos. La empresa de transformar el universo Efendi en ... La laborings organizada está en los jóvenes ... ¡Si se puede! 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 ¡Vamos, vamos aquí! ¡No toleramos ni un desahucio más! ¡Que se vaya de poder! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Un desahucio! ¡Otra ubicación! Soy Pablo, de la plataforma Afectados por la Hipoteca del barrio de Vallecas, en Madrid. Hoy hemos liberado dos casas aquí en el puente de Vallecas. Lo que estamos haciendo en estos días es darle continuidad a la obra social de la PA aquí en Vallecas, que es una campaña de recuperación de vivienda de bancos, de la SARE. Son viviendas que han sido pagadas con el dinero de todos y de todas y que de alguna manera nos pertenecen a todos y a todas y por lo tanto lo que estamos haciendo es ejecutar y dar sentido a ese derecho que se nos niega desde las instituciones. Por lo tanto, como las casas son nuestras, hemos venido a ejercer el derecho de usarlas y de vivir en ellos las familias que en estos años han sido desalojadas de sus viviendas por una ley hipotecaria injusta y por la estafa bancaria que estamos viviendo. Hola, hoy estamos con Javier Rubio, abogado de la PA y miembro del CAES, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, para que nos explique un poco el código de buenas prácticas bancarias. Hola, buenas tardes Javier. Hola, buenas tardes a vosotros. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este código de buenas prácticas? Pues el código de buenas prácticas es una norma que sacó el gobierno, el Ministerio de Economía, a veces se ha llamado también código de guindos en febrero de 2012, luego se ha modificado el año pasado y lo que permite es a las entidades financieras que voluntariamente se adhieran a ese código, generar un procedimiento en el cual las personas que reúnan ciertos requisitos de impago de la hipoteca y de cierta precariedad económica y de unas condiciones X de vulnerabilidad, acogerse a ese código, al que previamente la entidad financiera se ha tenido que adherir voluntariamente, acogerse a ese código y decir, bueno, yo reúno los requisitos y por lo tanto usted entidad me tiene que ofrecer una alternativa de, primero, reestructuración de la deuda, si eso no es posible, una quita sobre la deuda restante y si eso aún así no fuera posible para seguir pagando el préstamo, la dación en pago y quizá el alquiler social. Pero realmente no es, no lo podemos tampoco llamar una norma porque es un código de adhesión voluntaria. O sea que no, no, hay algunas entidades que no se han adherido, por ejemplo UCI, que es de las más sangrantes en su política contra los afectados, no se ha adherido, Credit Fimo no se ha adherido, Deutsche Bank no se ha adherido, hay un montón de entidades bastante fuertes que no se han adherido al código de buenas prácticas. Es una norma voluntaria, es una, por así decirlo, una especie de orientación de buena voluntad para los bancos, que es un poco lo que suele pasar en este país, que a los bancos se les dan orientaciones en vez de aplicarle la ley. ¿Es un tipo de compromiso ético por parte de los bancos? Los bancos que están adheridos tienen una serie de obligaciones por haberse adherido, entre ellas, y la mayoría no las cumplen además, entre ellas, la primera de ellas, dar publicidad de la adhesión al código de buenas prácticas y de las vías que tienen los afectados para acogerse al mismo y buscar quizá la dación en pago. Esa primera obligación los bancos la están incumpliendo, porque para empezar en ninguna sucursal o en casi ninguna, los bancarios, los directores de la sucursal, apenas tienen información de cómo funciona el código de buenas prácticas. Además, la aplicación real que está teniendo es ínfima, es mínima. En el año 2012, primer año de vigencia del código de buenas prácticas, se calcula que se pudieron acoger como dación en pago a través del código de buenas prácticas 300 casos en toda España. Estamos hablando de que cada año se despachan del orden de 70.000 ejecuciones hipotecarias de la sobrevivienda habitual. Bien, pues de 70.300 se pudieron acoger al código de buenas prácticas. O sea que es que el impacto real de esa medida es inexistente. Es una medida, es un maquillaje, una buena medida de marketing político, pero en absoluto da salida ni solución para nada. ¿Es realmente una ayuda para las familias afectadas por la estafa inmobiliaria? En absoluto. Ha podido resultar en 300 casos en el año 2012. Y ponle que, siendo muy optimistas, en el año 2013 se hayan acogido 1.500 personas. Pero si hablamos de que en el año 2013 70.000 personas cayeron en impago o en ejecuciones hipotecaras sobre su vivienda habitual, es que el impacto es que no alcanza ni el 2%. No alcanza ni el 2% del problema, con lo cual, ¿es una solución a las familias con problemas hipotecarios? En absoluto. Es una bofetada en la cara de las familias. Porque no se aplica realmente a nadie cuando el problema afecta a 68.000 personas y solo se pueden acoger las restantes 1.500. ¿Cómo se explica desde este código que se continúen empleando tácticas de acoso por parte de los bancos para cobrar deudas, como la que ha llevado a una persona recientemente a quitarse la vida en la comunidad valenciana? ¿Por qué los bancos realmente no consideran a sus clientes como personas? Consideran a sus clientes una fuente de obtención de beneficios. En ese sentido, no hay código de buenas prácticas que se ponga por medio. Si tienen que utilizar tácticas mafiosas, si tienen que contratar empresas externas, si tienen que llamar a las casas de las familias a las 10 de la noche a decir que o pagan o les van a echar de allí, lo hacen. Si tienen que acudir a amenazas sobre familiares que han avalado la vivienda, personas mayores con desconocimiento absoluto sobre el mundo financiero, lo hacen. El código de buenas prácticas no es ni un soplido, no es ni una cosquilla para los bancos. En absoluto les ha parado los pies y como lo hemos visto en el caso del compañero de Valencia, tiene unas consecuencias que todavía están por evaluar. Los daños de la política comercial de las entidades financieras en este país todavía no están evaluados. Estamos pidiendo que se hagan acuerdos justos con las personas, estamos pidiendo que se les dé la acción en pago, estamos pidiendo que se den alquileres sociales. Por favor, que den esos acuerdos, porque todavía no hemos echado la cuenta de los daños que han provocado. Y el día que la echemos, vamos a ver qué es lo que sale. Según tu opinión, ¿debería este código amparar las reapropiaciones de inmuebles cuando están cumpliendo claramente una función social, como el caso de la Corrala Utopía en Sevilla? Bueno, el caso de la Corrala Utopía, un caso paradigmático de personas, familias, que dan un uso social justo, sensato a los inmuebles que están vacíos, que son fruto de una etapa de bubuja inmobiliaria. Eso debería estar amparado en la Constitución, prácticamente. Eso debería estar amparado en la primera norma del Estado, que es decir, bueno, pues es que hay personas organizadas con necesidades y se han organizado para dar satisfacción a esas necesidades, dando un uso social a las cosas que estaban en manos muertas, que estaban abandonadas a la especulación. Eso debería estar en la primera norma de la Constitución de cualquier sociedad democrática, ¿no? Y por la misma razón, pues también deberían estar en el Código de Buenas Prácticas. El caso de la Corrala Utopía, el caso del bloque de Salt, el caso de la obra social de la PAC, que se está desarrollando en muchas ciudades, también en Madrid, todo eso debería estar para nada penalizado. La actualidad es que, la lástima es que hay personas que hacen eso, que usan su inteligencia, se organizan y dan un uso social a las viviendas y les abren un procedimiento penal, como si hubieran delinquido. Pues bueno, es el mundo al revés, un poco, ¿no? Así que la idea sería apoyar toda la campaña de recuperación de viviendas vacías bajo las modalidades que sean y bajo las modalidades que las personas afectadas decidan llevarla a cabo, ya sea en forma de corrala, como en Andalucía, ya sea en forma de obra social, como la campaña de la plataforma afectada por la hipoteca, pero bueno, estamos hablando de lo mismo en definitiva, ¿no? Así que eso debería despenalizarse, debería recogerse en la Constitución y es que los bancos deberían pagar a esas familias para que vivan en sus viviendas vacías. Muchas gracias por tu tiempo, Javier. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. A continuación, os presentamos la agenda de estobe de saucias de esta semana. Os recordamos que es conveniente consultar la web cada convocatoria antes de acudir en el caso de que haya habido algún cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar con nosotros durante una semana más. Si queréis contactar con nuestro programa, el correo electrónico, como ya deberéis de saber, es sisepuede.tv. Allí nos podéis enviar sugerencias, preguntas, noticias que creáis interesantes para el programa y lo que queráis. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.